Actualmente, tanto el agua de grifo como embotellada puede tener multitud de sustancias perjudiciales, tanto microplásticos como cloro, como metales pesados e incluso bacterias y restos de medicamentos que no nos hacen bien, y menos siendo el agua el componente más abundante del organismo. Así que con unas sencillas pruebas vamos a comprender por qué el agua de grifo no es ideal y cómo limpiarla, depurarla, ionizarla, incluso alcalinizarla, básicamente purificarla en casa en un momento muy rápido, de una forma muy sencilla. Así que sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Vamos a coger un vaso de agua y le vamos a poner agua de grifo corriente que todos tenemos en casa para hacer la prueba de cloro, con esta cantidad es suficiente, y le vamos a poner unas gotas del reactivo del cloro residual para ver cuánto cloro tiene este agua. Se le pone en torno a 3-4 gotas y se mueve para ver el color. Ves que ya se va poniendo de color amarillo, lo cual en la escala del cloro lo sitúa en un nivel bastante alto. Vemos que es un agua bastante dura, es decir, tiene mucho cloro, que sabemos que el cloro es una sustancia que para desinfectar está bien, pero para meter en tu organismo en estas cantidades día a día de agua de grifo, pues no tiene sentido una sustancia como cloro. Lo mismo sucede con metales pesados, con microplásticos y otras sustancias que no nos convienen. Sin embargo, ahora vamos a coger la jarra de Alcanatur, una jarra que depura el agua, le saca el 99% de cloro, metales pesados y ciertas sustancias que no nos convienen y la vamos a recargar con el agua de grifo. Vamos a hacer la prueba y la vamos a llenar porque ahora vamos a hacer otras pruebas también con la alcalinidad y demás. Entonces, mientras se va depurando, se le va limpiando del cloro y además en este proceso se le está añadiendo magnesio. Es un filtro que es totalmente ecológico, pero se le está añadiendo el gran mineral deficiente porque los terrenos de cultivo hoy día por el abuso de fertilizantes químicos han perdido contenido en magnesio y los alimentos como consecuencia y luego nosotros estamos teniendo carencia de ese magnesio que nos aportamos a través de la alimentación. Por eso siempre su suplementación o enriquecer el agua así naturalmente con magnesio puede ser interesante. Vamos a echar el agua ya filtrada al vaso y vamos a hacer la misma prueba para medir el cloro. Tres, cuatro gotas y vemos que se ha limpiado absolutamente de todo el cloro que tenía el agua y lo mismo ha sucedido con metales pesados, microplásticos y demás. Ahora vamos a hacer otra prueba interesante para conocer la alcalinidad del agua. Vamos a coger de nuevo dos vasos, uno lo vamos a llenar del agua de grifo y vamos a echarle unas gotas del reactivo del pH. Vamos a echarle ahí dos, tres, cuatro, lo movemos y vemos que pues en la escala de pH es un agua ligeramente alcalina, que está bien como mínimo neutro, tiene que ser ligeramente alcalina. Sin embargo este mismo agua de grifo que hemos depurado se ha alcalinizado agregándole minerales con el proceso del filtro ecológico que contiene y vamos a hacer la misma prueba echándole ahora otras tres, cuatro gotas del reactivo del pH para conocer su grado de alcalinidad. Como veis ya sale mucho más azul. O sea, es un agua que ha ganado alcalinidad. Ahora sí es alcalina. ¿Qué nos proporciona el agua alcalina? Pues antioxidantes. Hace que el agua sea antioxidante, neutralice los radicales libres que en exceso nos oxidan, nos envejecen, nos inflaman. Es un agua que además se asocia con hidratar mucho mejor las células y muchas personas que tienen problemas digestivos y malestar pues empieza a dejar de tenerlo porque ha dejado de meterse esas sustancias tóxicas en el tracto digestivo. Pero para comprobar que el agua es antioxidante vamos a hacer otra prueba. Vamos a coger betadine y vamos a ponerle unas gotas porque el betadine básicamente es yodo. Al final lo que contiene es yodo. ¿Y qué sucede con el yodo? Pues que en un agua con sustancias tóxicas normal y corriente que no es antioxidante, que no es muy alcalina, pues no se disuelve. Como ves sigue manteniendo el color y a más leches pues va a seguir teniendo un color amarillento, anaranjado por el yodo que tiene. Sin embargo, si yo tuviera un agua que es antioxidante, gracias a sus propiedades hace que el yodo se disuelva. Básicamente se come al yodo. Entonces vamos a hacer la prueba donde vemos el color que ya al echar unas gotas empieza a desaparecer y desaparece por completo el color del betadine porque el agua es tan antioxidante, tan beneficiosa que se ha comido. Ayodo ha permitido que se disuelva. Es la prueba de que efectivamente esta jarra es capaz de convertir el agua en alcalina y antioxidante para tu cuerpo. De hecho aquí podemos ver la prueba que ha hecho un compañero que ha cogido un bote lleno de agua y musgo siendo el hábitat efectivo para el desarrollo de microorganismos como bacterias, hongos y demás. Entonces podemos ver cómo el agua contiene estas sustancias, estas bacterias. Pero se hizo la prueba, se pasó el mismo agua por la jarra y como podéis ver a continuación estas bacterias desaparecieron. Ya no contenía microorganismos, más que solo algún pequeño resto que podría tener el agua, alguna pelusa y demás más bien del microplástico con el que se hace la prueba. Por tanto, tenemos la clara prueba de que además limpia el agua de bacterias que pueda tener. No hay aparato que pueda purificar más el agua que esto. Si te interesa conseguir la jarra Alcanatur con el código Alejandro, tenéis un 10% en toda la web. No solo las jarras, sino también los filtros de la ducha y todos otros filtros de hormosis inversa para limpiar el agua del grifo y demás y cualquier agua de casa como el de la ducha, donde tenemos los filtros que ese mismo agua con este cloro y estas sustancias tóxicas no las estamos echando al cuerpo. Y la piel es la comunicación del exterior con el interior. Por tanto, es importante cuidarla y por eso un filtro en la ducha puede ayudar. No os asustéis cuando al poner el filtro en los primeros días se vuelva negro entero. Es toda la sustancia tóxica que ha retirado del agua que te estás poniendo la piel, pero es un filtro que aguanta de 4 a 6 meses. No necesitas cambiarlo continuamente como si el de la jarra sería idóneo, cambiarlo cada mes, cada dos meses. Tenéis el link a la tienda de Alcanatur en el comentario fijado, ahí podéis adquirir los productos y os lo enviarán a casa y podréis depurar así y limpiar el agua en un momento de una manera muy rápida y como habéis podido comprobar, totalmente efectiva. Espero de corazón que os sea de mucha ayuda. Si no estás suscrito al canal, recuerdo que te suscribas, que le dejas like, dejes tu comentario y recuerda que esto lo hago porque os quiero sanos, fuertes y libres de fármacos. ¡Nos vemos!